El peruano Perú, Nebraska 569 habitantes Un grifo Un restaurante Una avenida Un banco Un museo Una estación de tren Que bueno, ahora sirve para otros fines Su escuela Su tanque de agua Su alcaldía Y un sheriff Cue un último trabajo fue separar a un perro de un gato en 1998 Perú, Nebraska Tiene un problema Son peruanos Pero no saben que significa ser Listo muchachos, llegamos Vamos, vamos Christian Vamos, dale No sé Si, si, si Tone deformando La parte Llega Heiaburno Nuestra misión Ser embajadores de nuestro país Y leerles sus derechos como peruanos Ustedes son de Perú Tienen derecho a comer rico Les repito, ustedes son de Perú Anticucho Ceviche Pasta rellena Chichas Ocopa Rápido Y listo B golpe Más Acces 1945 Más ¡Suscríbete al canal! 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 En el hogar de Mary Nilsen, hacen dos amas de caza de Perú o de Agasca, sobra el calor. Y es que ella se acaba de mandar con un cabrito a la norteña. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, amigos de Perú, Nebraska Hermanos compatriotas Vamos a celebrar la Pachamanca En la compañía de Larry El padrino de esta Pachamanca Salud Salud Por la Pachamama El padrino de esta Pachamanca Hay un ciudadano de cumpleaños El 28 de julio Razón de sobra Para que le demos su primer venido Declaro oficialmente Ciudadano peruano Felicidades, ven Desfuente a la vela Menudo viene Lleva por la vela Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y el bien avanzaba Del puente De la vela I wanted to give you a hat It's called the Chuyo Ok What do you think about it? Just the rule all over So good? Yeah Is that a regular? I call it a resonator A resonator que nos alientan impedir que Perúñe Brasca cae en el atraso y el olvido compartiendo todas aquellas cosas que hoy nos hacen orgullosos de llamarnos peruanos para las escuelas ¡Gracias! 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 El Perú es una gran marca y todos estamos invitados a ser sus embajadores.